Muy buenos días con todas y con todo el país. Estamos aquí con la Plataforma Ciudadana por la Democracia, un espacio que agrupa a diversas organizaciones sociales, sindicales del país, que han venido aquí al Congreso de la República para expresar públicamente su rechazo a la decisión arbitraria, abusiva, del Congreso de la República y de esa mayoría que ayer en una junta de portavoces ha decidido desconocer una resolución judicial, una situación flagrante que quiebra, que quiebra el orden constitucional y que atenta gravemente a nuestra democracia, consolidando con eso que este Congreso de la República no le interesa respetar ninguna decisión judicial. De ese sentido, esta decisión judicial que además dispuso suspender provisionalmente una medida cautelar el día de ayer la junta de portavoces, impulsada además por el presidente del Congreso, ha decidido rechazar y desconocer esa decisión. En atención a eso, o el día de hoy, la plataforma democrática, instancia conformada por varias organizaciones, han decidido pronunciarse y rechazar esta decisión arbitraria. Voy a dar el uso de la palabra a sus representantes. Muy buenos días. A nombre de la Confederación General de Trabajadores del Perú, nos sumamos a la plataforma por la democracia para exigir el respeto del Estado de Derecho. Una vez más, exigimos al Congreso de la República que respete la sentencia del Tribunal Constitucional emitida nada menos que el día de ayer, para que deje sin efecto, el día de hoy, el debate contra la Junta Nacional de Justicia. La representante de la plataforma nacional de afectados y afectadas por metales pesados y otras sustancias químicas. Igual nos unimos a la plataforma nacional para rechazar las decisiones que está tomando este Congreso. Por favor, les suplicamos, les decimos, les imploramos que ellos como representantes de las regiones deberían de ver las necesidades más urgentes que tenemos en las regiones, como por ejemplo, decidir más presupuesto para los hospitales, para curarnos, para que nos atiendan, tener una mejor atención con esta contaminación que vivimos en nuestras regiones. A nombre de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, queremos expresar que estamos frente a un nuevo golpe congresal contra la justicia y la democracia. Creemos que ya la sola, el solo dictamen de la Comisión de Justicia que se cambió de un día para otro, sin mayor argumento, era un vejamen. Esta situación ha sido observada por un ente imparcial del Poder Judicial. Sin embargo, el Congreso no tiene ningún interés en guardar las formas. Con todos, con todas, queremos desde la plataforma, soy Javier Aspur, posero de la plataforma para esta presentación, señalar y denunciar la actitud arbitraria y prepotente de la mayoría del Congreso, que no solamente quiere imponer sin razón alguna la destitución de la Junta Nacional de Justicia, y no lo decimos nosotros, el propio informe técnico inicial de la Comisión de Justicia señalaba que no había ninguna razón, ningún elemento para destituir a los miembros de la Junta.